la biodiversidad en un concepto simple es la variedad de los seres vivos en la tierra como por ejemplo los ecosistemas, la naturaleza, la fauna, la flora, las especies entre otras, les hablaré sobre la orquídea, la orquídea es la flor más bonita de aquí de Colombia porque se cultivan mucho aquí, es muy común que se cultiven los cultivos de la orquídea, también porque hace milenios de años se adecua a muchos climas, entonces pues la orquídea está en casi todo el mundo y por eso está conocida, porque pues aquí nace el cultivo, hay entre 25 mil y 30 mil especies de orquídea, los cuidados son, cuando ustedes la van a tener en su sala o donde la quieran poner, no le debe dar el sol directo porque pues la flor es delicada y se puede maltratar y marchitar, también le deben regar agua todos los días pero no en cantidad porque pues se puede ahogar, también esto deben tratarla con mucho cuidado, casi no tocarle los pétalos porque se caen muy fácilmente y así les va a durar mucho, si no la cuidan no les va a durar mucho porque la flor es muy delicada y necesita de todo su humero para poder cultivarla y viajar. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido más sobre la orquídea y la flor nacional de Colombia. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!